Preguntarte, al ser terceros con un ritmo importante de trabajo, de partidos de alta competencia, ¿la fecha FIFA pudiera cortarles esta racha positiva y quizá afectar el objetivo principal que es clasificar entre los cuatro primeros? Creo que no, creo que nos viene bien también un poco de descanso para que se recuperen algunos compañeros, para que se reintegren los muchachos que están en la selección. Creo que nos viene bien un parate para trabajar lo que tenemos que mejorar y ya trabajar en el partido que viene, que es muy importante. Ricardo Medina. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, aquí Ricardo Medina, para Imágen Laguna. Fernando, preguntarte, ya con poco más de la mitad del torneo transcurrido, a falta de solo seis fechas, ¿cómo que le crees hasta ahora? Hola, Ricardo, buenos días. Yo creo que es muy bueno, ¿no? Pensar que antes de la primera fecha nadie daba nada por nosotros. Creo que, bueno, se habló mucho, se criticó mucho el plantel de que era un equipo joven, de que no venían refuerzos y, bueno, creo que supimos trabajar de puertas hacia adentro muy humildemente. Creo que todo el equipo hizo un gran trabajo. Se nos han mencionado jugadores muy importantes. La verdad que el equipo tuvo la altura del torneo y creo que está, ¿no? Bueno, tenemos seis finales y, bueno, trataremos de clasificar entre los cuatro qué es lo que queremos todos. Luis Jiménez. Luis Jiménez. Gracias, Carlos. Buenos días, Fernando. Te saludo, Luis Jiménez, del Grupo Multimedios. Fernando, pues, si enfrentan a una cara que últimamente, pues, no han tenido un buen torneo, en las últimas competencias, pues, prácticamente también le ha ido opinión. Juan, ¿todavía viste vencer a este equipo? ¿Se escucha? ¿Todavía viste vencer a Chico? ¿Cómo? Sí, todavía viste vencer a Chico. Buen día, Luis. Sí, va a ser un partido muy complicado, obviamente, ¿no? Por más que no pase en un gran momento. Sabemos que es un equipo grande, tiene grandes jugadores. Bueno, la mayoría están en la selección. Así que sabemos que va a ser un partido complicado. Pero, bueno, como siempre digo, dependemos de nosotros. Tenemos grandes jugadores. Sabemos a lo que jugamos y, bueno, trataremos de ir a Guadalajara a sacar los tres puntos. Orlando. Orlando. Gracias. Carlos, buen día. Para todos, buen día, Fernando. Orlando, lo que están haciendo es el sector. Fernando, ¿cómo van a trabajar estas dos semanas? Además, lo que viene ya en lo físico, que es donde tienen que atacar más. En lo futbolístico vemos que el equipo también está bastante bien. Pero, ¿qué detalles tienen que hacer? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer y estar en esos momentos de liguilla que ustedes se propusieron al inicio del torneo? Buen día, Orlando. Creo que todo, ¿no? Físicamente creo que el equipo está bien, pero, bueno, siempre se puede mejorar. Fútbolísticamente creo que tenemos un techo todavía que no hemos llegado. El equipo tiene cosas que mejorar, como por ejemplo la tensión durante los 90 minutos. No podemos tomar goles como los que tomamos. Sabemos que tenemos muchas cosas para mejorar. Siempre lo digo, somos un equipo muy joven. Tenemos un camino muy largo todavía por recorrer cada uno, errores por cometer. Así que, bueno, estamos trabajando muy fuerte. Ya ayer tuvimos doble turno. Hoy trabajamos de nuevo a la mañana. Entonces creo que el equipo ya está pensando en seguir mejorando. Y eso creo que es lo importante y lo rescatable. Vamos con las dos últimas. Primero contigo, Fernanda. Preguntarte si crees que les va a afectar ese parón por la fecha FIFA. O si bien con todos los entrenamientos que van a tener, pues van a seguir al ritmo que han venido mostrando. Buen día, Fer. No, creo que, como dije, nos va a venir bien para recuperar a todos los compañeros lesionados. Bueno, a la gran mayoría, no a todos, pero creo que nos viene bien descansar un poco. Seguir trabajando en lo que tenemos que mejorar. Creo que nos agarran un buen momento el parate. Pero, bueno, trataremos de seguir con el nivel que veníamos teniendo. Y, bueno, como dije, tratar de ir a jugar y sacar los tres puntos a Guadalajara. Cerramos contigo, Mario. Cerramos contigo, Mario. Gracias. Muy buenos días para todos. Buenos días, Fernando. Oye, quiero preguntarte cómo van a encarar este cierre del torneo. Porque, bueno, los equipos empiezan, obviamente, a buscar estar en los primeros lugares de la tabla general. Y eso va a ser más difícil, por supuesto, la competencia. ¿Cómo afrontará Santos en alguna de estos últimos partidos ya en el cierre del torneo? Igual que hasta ahora. Creo que lo tenemos claro. Siempre digo lo mismo. Del primer partido al último, el equipo juega de la misma manera. Nunca cambia. Juguemos de local o visitante. Siempre vamos a salir a buscar el partido. Así que, bueno, no esperen nada raro. El equipo va a seguir jugando igual. Va a seguir saliendo a buscar del primer minuto. Y, bueno, ojalá que podamos estar entre los cuatro. Que sería lo mejor para nosotros.